sean bienvenidos amigos a un nuevo vídeo acá en el canal del informático el día de ahora les traemos un vídeo diferente saliendo de la rutina lo que hacemos siempre el día de ahora les estaremos presentando un vídeo en el cual ever me estará dando unas clases de manejo básicas primordiales lo básico que uno debe hacer en la primera clase de manejo verdad si la verdad que vamos a tomar en cuenta las precauciones que debemos de tener para enseñar a una persona que es principiante ya sea el uso del cinturón como también enseñarle dónde están ubicados cada uno de los cambios de velocidades las señales de tránsito que no deben de faltar así que ahorita vamos con las imágenes de así es quédense con nosotros amigos pero vamos a empezar esta aventura con un poco de estilo amigos así que los vamos a ir poniendo ya un poco más coquetos para empezar con esta aventura ya cambiamos de posición con mi hermano ya estamos acá con los cinturones puestos y lo más principal que tenemos que tener los cinturones de seguridad bien para seguir con el vídeo o con la clase de manejo lo que tenés que tener en cuenta es que cada vez que vos te subas a un carro tenés que verificar que los espejos tanto izquierdo derecho como el que está acá adentro tenés que tener una visibilidad completa hacia la parte de atrás si es de izquierda como de derecha bien una vez vos ya tenés los espejos ubicados tenés que también acomodar el asiento a como vos te lo sientas mejor para alcanzar para alcanzar ya sea los pedales o por si estás muy cerca pues y te sentís muy incómodo lo puedes alejar en este caso listo y bien ya en una vez los cinturones puestos tanto vos como tú tu copiloto arreglado los espejos acomodado el asiento a tu gusto y te sentís cómodo para empezar la clase vamos a dar inicio bien acá estamos ya para conocer un poco sobre las velocidades acá están las velocidades primera segunda tercera cuarta quinta y retroceso para acá entonces ya te dije el diagrama de las velocidades de un carro estándar así que acá está el donde vas a arrancar el vehículo es muy importante conocer todo eso antes de iniciar a moverte ya que si no conoces lo que son las velocidades o los pedales va a ser muy difícil que ya en el transcurso de cuando el vehículo vaya en marcha se te haga más fácil eso bien el pedal izquierdo es el clutch y siempre se utiliza hasta fondo o también conocido como pedal de engranaje el club solamente se utiliza para mover la palanca para hacer los cambios y en medio tenemos el pedal del freno ese se utiliza nada más con el pie derecho el freno y a la parte derecha del freno se encuentra el acelerador y ese es pues sirve va a estar haciendo un juego muy importante con el clutch así que nos disponemos a arrancar el vehículo dale vaya primero tienes que arrancar el vehículo vamos allá después luego de todas las instrucciones vamos a dar paso a arrancar el vehículo un paso importante siempre deben revisar que el vehículo se encuentre en un estado neutral neutro y con el freno de mano antes de arrancar el vehículo porque si se encuentra en velocidad el carro va a hacer este movimiento y puede ser que puedan golpear un auto o algo que esté adelante así que siempre debe estar en estado neutro y con el freno de mano arriba bien vamos a pasar a arrancar el vehículo ahí ya está el vehículo encendido luego de eso pedalen el pedal en el freno antes de quitar el freno de mano antes de quitar el freno de mano ya quitamos el freno de mano ahora vas a poner primera clutch a fondo clutch a fondo primero clutch a fondo y poquito va a salir el clutch y va a acelerar poquito menos menos tienes que acelerar menos menos tienes que ir pendiente de los espejos acá pues en el salvador el carril derecho es para los automóviles que se conducen despacio y carril izquierdo es únicamente para rebasar vamos dale cuando las revoluciones lleguen a dos mil revoluciones por minuto puedes hacer el otro cambio cambio a segunda y aquí vamos tienes que tener precaución también tenemos que tener siempre claro que en estas calles pues puede salir una persona puede salir niños corriendo detrás de un balón puede salir una bicicleta e incluso pueden salir automóviles que irrespeten las señales de tránsito todo tranquilo siempre hay que ir con la mente fría sin nervios porque hay personas que cuando se ponen nerviosas pueden ocasionar ya un accidente así que siempre hay que ir con los nervios fríos y la mente fría atento de los espejos y la vista adelante acá nos estamos aproximando a una curva tú tienes que estar siempre pegado al carril derecho no tan cerca de la cuneta o conocido como la acera también porque puede venir un vehículo con precaución giras gracias me lo que sirfe gracias a todos los Matera de la Cronación que no se encarga en la cuneta se encarga en la cuneta y ahí es una explicación que hay que ir Trasellas que se ponen a la cuneta que la gente es que se convierte a cuneta con una cuneta y aquí la gente que está relacionada a dos pies y luego Gracias. 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 Vaya, una de las recomendaciones que también tenemos que tener es que antes de subirse a un vehículo, como buen motorista, tenemos que hacerle una revisión mecánica al vehículo, como verificar el agua, verificar el agua, verificar el aceite y los frenos, esto, da lo que se vaya. En esos momentos va todo un Toretto manejando, ahí ve, nos va a hacer una demostración de cómo hacer los cambios, aquí el maestro Ever, él ya tiene casi los tres años, creo, de manejar, así que no pasa nada, diga. Es bien importante acá en el país manejar a la defensiva porque acá en cualquier momento un bus o un vehículo se te puede meter, así como lo decimos. No es de manejar tan confiado, es lo que le queremos decirle, siempre ir a la expectativa de qué puede hacer el motorista que viene a la par de nosotros, el que viene atrás, si alguien se quiere meter así bruscamente, así que hay que tener todas esas precauciones a la hora de salir a la carretera. Bien amigos, hemos llegado a la finalización de este video, Julio recibiendo la primer clase de manejo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la primer clase de manejo a pesar que todavía vas manejando? Pues muy bien, todo tranquilo hasta el momento, me ha parecido excelente, vamos a darle pasar a estos carros. Pues sí, como les decía, todo bien, solo es cuestión de que ustedes mentalicense eso de que ir con la mente fría, frescos, sin nerviosos, porque si te pones nervioso, la regaste papá, ahí se te va a parar el carro o algo así. A mí solo se me fue el carro una vez y si te pones, ay, ¿ahora qué hago? Ahí es donde ya te confundís y no sabes qué hacer. Así que mi recomendación es que siempre vayan con los nervios tranquilos y fríos. Bien amigos, esto fue todo, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima amigos.